Esta semana, y a partir del acto que hizo el grupo de Milay Villarroel en la legislatura, se intentaron instalar un montón de temas, ellos lo hacen así, la derecha le pega al papa, habla de la violencia, se victimiza, y en ese marco, muy brevemente, quiero recordar que la violencia la podemos trabajar a lo largo de toda la historia, pero la que tiene que ver con lo que llega hasta nuestros días, la violencia se ejerció siempre contra el peronismo, y la violencia más atroz, se bombardeó la Plaza de Mayo, hubo fosilamientos con Seleón Suárez, se persiguieron a sindicalistas, políticos, mujeres, hombres, de todo tipo, fueron a parar a las cárceles solo por ser peronistas, eso fue generando distintas reacciones, primero la resistencia, y según cuenta Torremolina, Ramón Torremolina, en la Argentina, como en distintos lugares de Latinoamérica, también nació y creció el fenómeno de la guerrilla, como una continuidad de esa resistencia y la opresión y la lucha contra la opresión que ejercían las fuerzas armadas, atadas a los monopolios extranjeros y atadas a Estados Unidos, todo eso se sabía, se conocía y había opciones, en aquel momento una de las opciones fue la lucha armada, que esto no hay que ocultarlo, la lucha armada contra la dictadura, la lucha armada contra toda esa agresión al pueblo, y en ese marco nacieron organizaciones guerrilleras que cuesta mencionarlas porque la censura no, yo creo que hay que meterse, hoy por ejemplo, se recuerda la muerte de Fernando Balmedina y Gustavo Ramos, en un enfrentamiento nunca esclarecido, muchos creemos que fue una trampa, dos pibes de 22 años, sí, dos pibes con conciencia política que habían decidido, junto a otros compañeros y compañeras, fundar una organización guerrillera que no era una novedad en la Argentina ni en Latinoamérica, era una de las formas de luchar contra la opresión. Y por eso, el 29 de mayo del año 70, nace Montoneros con un hecho que a muchos les parecerá atroz, que es el fusilamiento, la muerte del dictador Aramburu. Un dictador que había sido terrible, muchas de las cuestiones que mencioné al principio tienen que ver con su forma de ser política, un hombre que fue atacado verbalmente por Perón de cobarde, acusado por Perón de cobarde, y decir que si no lo cuelga el pueblo algún día se van a ver cara a cara. Esto escribía Perón en una carta en el año 56. En el año 70, la organización Montoneros lo mata. La organización Montoneros, en ese momento, comienza a tener predicamiento social. Hay gente que se siente reivindicada por ese asesinato, por esa muerte, por ese fusilamiento, por ese ajusticiamiento, según donde vos te parece en la historia, lo podés decir. Pero eso era en ese contexto. Pero en ese contexto también murió gente que tenía valores. Lo que se discute hoy, para tomar este ejemplo de la muerte de Aramburu y la de Gustavo Ramos y Fernando Balmedina el día 7 de septiembre, que por eso se le pone el día del Montonero, tiene que ver con ese contexto. Y hay que ponerlo y analizarlo y valorar lo que cada una de estas cuestiones tenía de sí. ¿Quién era Aramburu? ¿Y cómo había podido hacer los bombardeos? Porque tenía el poder del Estado. ¿Cuál era la reacción, la forma de militancia de aquel momento, admitida inclusive por muchos militares y el propio general Perón? La resistencia. Y entre esa resistencia nació Montoneros. Y se le puso el nombre a esta fecha. El 7 de septiembre del año 70. Hoy no se celebra, son muy pocos, son minorías, pero hay que rescatar esta historia porque detrás de eso hay hombres y mujeres como estos dos pibes de 22 años, Ramos y Fernando Balmedina, que decidieron tomar las armas. Venían de familias no pobres, pero expresaron la violencia de ese momento. No se puede ocultar la violencia, hay que trabajarla, hay que analizarla y hay que impedir que vuelva. No volvió. Ningún represor, por más que cometió actos aberrantes, fue agredido violentamente por ninguna de las personas que fueron perseguidas, que estuvieron secuestradas, violadas, ultrajadas. El mejor ejemplo es las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, hijos. Hasta los familiares de los represores se han organizado. Lo que se busca es la verdad. Memoria, verdad y justicia. No desconocer que en la Argentina hubo violencia. Por eso hoy, cuando la violencia aparece alentada por sectores de la derecha, sobre sectores que no tienen la conciencia suficiente para ejercer esa derecha, es un crimen. Y ese crimen hay que discutirlo. Por eso repudiamos todas las medidas, decisiones, ideas y debates que se abran a partir de la derecha para reinstalar un clima de violencia. Así comienza este Salir por Arriba del 7 de septiembre del 2023. Es la hora nueve.